ah 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 por eso lo que la gente quería y lo que a la gente le gustaba y la gente pidió el pica aquí está partiendo por delante María del Carmen Marina y Moreno y Moreno yo no siembro caña porque se la tumba el viento que la siembre él con su propio movimiento nos vamos a retirar al compás de este torrente gracias público presente las gracias les quiero dar yo nací para improvisar en el verso lo reitero y me acomodo el sombrero nací para besificar yo solo voy a esperar si es que me atacan primero suena suena esa guitarra suena suena esa guitarra y perdón mi papá porque Kelly detesta paralelar a su barra de esta forma aquí les narra los versos con plenitud manteniendo rectitud cumpliré con mi tarea pues van a ver la pelea de experiencia y juventud que yo te ataque primero que yo te ataque primero yo si te voy a atacar yo me voy a respetar y aparte soy caballero soy un muchacho ligero que salí de la campiña de la tierra de la piña escuchen lo que les digo que para cantar conmigo estás demasiado niña con los versos de Martí con los versos de Martí yo voy llegando a la luna y esta niñita de cuna no me mete miedo a mí por lo mismo yo aprendí en su cara los deligo adelante yo prosigo yo nací para improvisar solo te voy a aclarar no te equivoques conmigo ay dice que llego a la luna dice que lleno a la luna yo improviso sin enredo pues debes tenerle miedo a esta niñita de cuna quiero que el verso reúna quiero que el verso le una se lo digo en mi poesía con vasta sabiduría tengo versos en la cien María cántame bien que estás en la tierra mía no atacan el morenito no atacan el morenito mas las dos están parejas tú estás demasiado vieja para andar con meneíto yo canto salón y grito soy el negro de chorrera a mi nadie me supera escúchame tu montuna que a esta niña de cuna le traje una mamadera yo no me muero del frío yo no me muero del frío aunque el rostro te veo no gusta del remeneo eso no es problema mío te lanzo este desafío lo puedo garantizar en este bello lugar María el verso interpreta y María te respeta si estás aquí en tu lugar que el INET si es pareja que el INET si es pareja y aquí claro yo lo digo para enfrentarte conmigo estás demasiado vieja que el INET mi le refleja que el INET mi le refleja hoy en esta cantadera que tiene su mamadera yo te digo con razón en esta improvisación te la tomo cuando quieras yo soy el que te dispara yo soy el que te dispara esas coplas tan bonitas pero es que a esta niñita se le ve el miedo a la cara el INPUA se prepara al son de la valenciana soy de tierra chorrerana te lo dice el GOLDEN BOY se vuelve meneo hoy y puro cofal mañana yo siento que me penda ay 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 moreno yo lo siembro caña porque se la tumba el viento que la siembre con su propio movimiento les digo y que no, oeste en este país lo sé Mira, tengo 37 y me siento de 15 años, yo nunca vivo de engaño, en este anochezor yo cumplo con mi deber y mantengo mi renombre y que se aflome el hombre, las mujeres al poder. Ay, 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 mi vida, por las mañanitas, por las madrugadas, que ese morenito no me ha contestado nada. Yo te digo sin engaño, yo te digo sin engaño, siendo una joven pareja, María tú estás muy vieja, pa' sentíte 15 años. Aquí mismo yo te amaño, aquí mismo yo te amaño, el público me escuchó, la gente ya improvisó, que improvises yo deseo, si eres puro remeneo, pero improvisándonos. Con mi verso me dirijo, con mi verso me dirijo, yo soy feroz como un lince, cuando tú tenías 15, no había nación y tu rijo. Que cante muy bien, te exijo, que tengas muy proceder, escuchen y puedan ver, tú que eres de la campiña, solo eres una niña que viste como mujer. Ni chicha ni limonada, al sol de la guitarrita que pasó con la niñita, no me está diciendo nada. En la décima cantada, en la décima cantada, tengo versos y desde, quiero que sepa, también presta atención y oído, ve y pregúntale a mi marido si es que me muevo muy bien. Ey, el público me escuchó, lo que estoy improvisando, eres buena remeneando, pero improvisando no. Ahora lo que voy cantando, ahora lo que no hay un pan tanto pelinete, pues te desea, pues búsquenos, se alelea. Yo demuestro mi poder, si crees que no soy mujer, ven y prueba pa' que veas. No me diga eso, dijo Armando y prueba. Oiga la guitarra bella. Deje a mi tocayo quieto. Deje a mi tocayo quieto, no vino a ser una yunta. Yo no hago esa pregunta porque en eso no me meto. Yo me gané mi respeto, soy una dura pared, yo voy saciando la sed, tengo ese verso de oro. Me traen a Bocas del Toro pa' pulir aquel ineta. No es que yo voy por encima, tampoco ando peleando, yo voy a seguir bailando, soy muy buena en la tarima. Mantengo la disciplina, presta atención y oído ante un público nutrido. A ti te voy a aclarar si el Dios quiere probar lo que se come el marido. Yo tengo verso en la cien, yo tengo verso en la cien y mi verso lo acentúa. Pues le digo, él es frúa, oiga, pórtese muy bien. Yo que canto a tu tiplén, se los dice que el inet, hoy están a mi merced. A ninguno yo respeto, váyase a cuidar sus nietos. La niñita está malcriada, no ha respetado a los viejos, no ha seguido los consejos. O qué granos han crucijado, que nadie me diga nada. Yo tengo la paradoja, a mí ninguna me afloja, pero ella es chiquilla y bella. Pero yo la prefiero a ella, tú tienes cara de floja. Miren, me sé defender, miren, me sé defender y a esta dama la respeto. Mira, yo no tengo nietos, pero quisiera tener. Me llenará de placer, me llenará de placer. De una manera realista, un aplauso a los artistas y uno para esta dama. Me llenará de placer, me llenará de placer. Cuidado, ay, no le voy a dar. Cuidado, ay, no le voy a dar. Pues yo cumplo con mi rol, manteniendo mi control. Yo soy Kelly Victoriano, que viva Omar Mariano y eventos Archibol. Viva Archibol con su evento, viva Archibol con su evento. Me tengo que retirar, el pueblo quiere bailar y yo me siento contento. Y escuchaste mi talento, y escuchaste mi poesía. Escuchaste a María y a Kelly Né también. Y venga, hoy quién es quién, hoy Leslie Santa María. Viene, Lely, viene, Lely. Nos fuimos, muchachas. Qué bien, soy más chiquito que ustedes. ¡Venga, para los velados, venga a la plaza! ¡Viva el espectáculo! ¡Folclórico! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Viva! ¡Viva!